Mi amiga Azul fue brutalmente asesinada en Córdoba por este mal nacido. En primer lugar se lo declaró inimputable, o sea, como que estaba loco. Y bueno, gracias a algunas pericias que se hicieron, otras pericias, digamos, en contra de los peritos del Estado, se dio con que él comprendía toda la criminalidad de sus actos, así que bueno, ya pasó imputable y por femicidio. La causa de Azul es la primera causa de una chica trans que por femicidio. Más que nunca nuestro grito es más fuerte que nunca, más ahora en lo que va del año que ya van 59 en este año compañeras asesinadas por femicidios y crímenes de odio, así que nuestro grito, ni una menos, más que nunca, bien fuerte y en lo alto la bandera de la lucha, para que esto no siga sucediendo, para que la justicia también empiece a cambiar un poco. Porque mirá lo que pasaba con el caso de Azul, si bien no fue acá, fue en la provincia de Córdoba, el caso de Azul en un mes, dos meses, al acusado lo declara inimputable. Y cuánto tuvo que pasar para que la justicia viera que era imputable, ¿no? Y todo ese trayecto, lo que sufrió la familia, lo que sufrieron las amistades, lo que pelearon las organizaciones para poder cambiar esta carátula, ¿no? Y para que no quedara un caso más impune como siempre pasa con las mujeres trans. Tenía un carácter especial, que recuerdo, tengo mucho recuerdo. Además me quedó una especial desde la madre que pasé con ella. Así que este año ha sido muy difícil, porque cada mes del año tenemos un recuerdo de ella. O sea, hoy estuve con ella, un llamado, un mensaje todo el mes del año. Y eso, este año ha sido muy difícil, cada mes del año.